Nos encontramos en la central de operaciones de la ATU, en el distrito de San Borja, donde se ha iniciado la marcha blanca de fiscalización electrónica para 49 puntos en el distrito. Me encuentro en estos momentos con el presidente de la ATU, José Aguilar, y también con el alcalde de San Borja, Marcos Álvarez. Pero primero vamos a conversar con el presidente de la ATU. Bienvenido a PBO, José. Primeramente, coméntanos, ¿este proceso de fiscalización cómo es que se va a llevar en esta central? Buenos días. Agradecer la presencia de todos ustedes, el alcalde por darnos el equipo. En realidad, ese convenio lo que está poniendo en marcha es poder utilizar la fiscalización electrónica. ¿Cómo funciona la fiscalización electrónica? Utilizando las 49 cámaras y 6 drones que nos pone a disposición la municipalidad. Con ello, se va a poder detectar aquellos transportes informales e ilegales que estén usando la ruta e incluso que estén, por ejemplo, usando rutas no aprobadas. Entonces, la municipalidad de San Borja, con esa información, remite un informe al ATU y el ATU inicia el proceso administrativo. Ok. Y también tengo que consultarle respecto, ¿cómo es que van a ser sancionados? Hay básicamente dos tipos de multa. La primera multa es por utilizar, brindar transporte público, sea una utilización, que es una multa de media UIT. Perdón, 50% de la UIT. O sea, aproximadamente 2.500 soles. Esas son las sanciones. Entonces, existe una preocupación sobre el hecho también de los corredores complementarios, ¿verdad? Se hablaba de que en el caso del Corredor Morado se iba a presentar un plan de suspensión este 15 y funcionarían hasta fines de mes. ¿Cómo es que se está llevando también esta solución? Ya podría conversar con Gerardo Hermosa. Justamente, el día de ayer se inició una campaña de un carril exclusivo en todo el tramo del Corredor Morado y los resultados han sido muy buenos. Según la ciudadanía, los primeros reportes han podido ahorrar entre 15 y 20 minutos de tiempo de viaje. Con lo cual, incluso, el señor Hermosa el día de ayer en la noche me dijo, José, estoy muy contento con el resultado de la campaña de segregación y tenemos una reunión estos días para discutir varios puntos, sobre todo para mejorar la fiscalización. Bueno, entonces, ¿no se va a este fin de mes? ¿Va a continuar todavía el servicio del Corredor? Esperamos que sí. Alcalde, vamos a conversar un poco también con usted. Este, digamos, plan que se ha puesto en marcha en el distrito también es, digamos, un logro también, pero ¿qué es lo que más también buscan con este proyecto de fiscalización? El beneficio de la comunidad, en definitiva. Ellos son los que al final reciben todo lo bueno que se puede hacer a través de la disposición de ATU a través de su presidente, que ahora nos acompaña, y por eso es que hemos podido concretar esta tarea. Y me alegra mucho que se considere que estas instalaciones también son de ATU y yo con toda satisfacción las ponemos a disposición para beneficio de la comunidad. Es lo que buscamos, en definitiva. Hace un momento decíamos que San Borja se ha convertido en el nudo de comunicación importante en la capital que recoge a las personas que vienen del sur, del norte, del este también. Y a partir de acá es que se dirigen a sus centros de trabajo. Para nosotros es muy satisfactorio poner a disposición de la comodidad de vecinos que no necesariamente son del distrito, muchos distritos, muchas personas no lo son, pero en buena hora, bienvenidos a San Borja, aquí van a encontrarnos siempre dispuestos a atenderlos con tecnología, con relaciones de trabajo con otras instituciones y cuando encontremos esa disposición como la hemos encontrado con ATU, creo que los beneficiados van a ser los vecinos del distrito y de todo Lima. Muy bien, entonces con esta información fueron las declaraciones de José Aguilar y también del alcalde Marco Álvarez para todos los conectados a través de PBO Radio 91.9 y Willax Televisión.